El diputado de Antioquia por el Partido Centro Democrático, Roque Arismendi, señaló que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo excelentes resultados en el manejo de la economía durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y por eso cree que tiene el bagaje necesario para presentar una reforma tributaria conforme con los requerimientos de Colombia. Roque Arismendi agregó que grabar la clase media-baja es contribuir a las finanzas del país. Si hay una propuesta que es rebajar el impuesto al empresariado, obedece a una propuesta de campaña. Nosotros lo dijimos en todos los escenarios en la campaña del doctor Iván Duque, de que lo que necesitábamos era fortalecer la empresa. Si fortalecemos la empresa tenemos la oportunidad de generar más empleos y si generamos más empleos nuestra economía se reobustece mucho. Ya tendremos obviamente una clase media mucho más poderosa, con más capacidad de pago y así con eso tendríamos una gran oportunidad de crecer porque la verdad es que los ocho años del gobierno de Santos fueron unas medidas totalmente atravesadas que no permitieron que la clase media y baja de este país pudiera casi que subsistir. La diputada de Centro Democrático, Analigia Mora, aclaró que la propuesta de Carrasquilla de bajarles los impuestos a las grandes empresas busca aliviar su carga tributaria y motivar a la clase empresarial a generar más empleo. Analigia Mora precisa que no se perjudicará económicamente a la clase media-baja trabajadora, como según ella se ha malinterpretado. Dijo que la propuesta del ministro de Hacienda no se ha radicado en el Congreso de la República y por el momento es una idea que se irá depurando para que no afecte a ningún colombiano. Lo que se quiere es, uno, motivar a la clase empresarial para que genere más empleo. Si nosotros comparamos a Colombia con otros países de Latinoamérica, incluso con países desarrollados, Colombia es el país que más grava a la clase empresarial y nosotros tenemos que entender que más del 90% de los empleos en Colombia los genera la empresa privada. Es ahí donde nosotros o el Centro Democrático, en este caso Iván Duque, como presidente de la República, dice que tenemos que aliviar, tenemos que generarle mejor condición al empresario para que se motive a invertir en Colombia y generar mayor empleo. Pero no afectará, digamos, a aquellas personas que tengan un nivel, digamos, de salario o de recursos que se clasifique entre la clase baja o media de Colombia. Por el contrario, lo que queremos es generarle mejores condiciones a los colombianos y luchar contra la evasión de impuestos. Los diputados Arismendi y Mora están seguros de que el gobierno de Iván Duque no cederá a la política neoliberal, que solo beneficie a la clase alta del país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.